Padre barro, decidor de formas y caminos Habitante fugaz de las acequias ¿Quién te canta la voz del agua nueva para que no se muera en tu garganta? Cada río se agota en su pasado Sin haber nacido de tu historia Cada lluvia te nació un poco nuevo Y los rayos de sol ahogan tu canto Padre barro, hospitalaria fugaz Y carcelero, carcelero de semillas Carcelero, carcelero Padre barro, hospitalaria fugaz Padre barro, hospitalaria fugaz Padre barro, hospitalaria fugaz Carcelero, carcelero de semillas Carcelero, carcelero de semillas Artesano, artesano de formas que las manos Descubran cada vez tu itinerario Hacedora de historias y recuerdos Memorias, testimonios, silencios y cacharros Es parecido, terror que no envejece Dueño y señor de los antiguos pasos Oscurecido en sangres de batallas Clarificado en lágrimas y llanto Padre Barro, recinto abarcador y funerario Padre Barro, un pasado, un presente y un futuro Desde la misma tierra harán tocando Amém 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días